¡Pum! 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 Sabía que era la hora de algo, pero era un oso con un cerebro muy pequeño. Y cuando pensaba, pensaba de modo muy pensativo para pensar. ¿Ya pensaste en algo? Yo tampoco. ¡Piensa! 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 ¡Oh, sí! ¡Es hora de ponerme sexy para Piglet! ¡Chivito al precipicio! ¡Uno, dos, tres! ¡La mesa! ¡La mesa que más aplauda! ¡Le mando, le mando, le mando a la niña! ¡Sabi esperma! ¡Jeje! ¡Ja, ja! ¡Acerje! ¡Ja! ¡Deje! ¡Dejebe tú! ¡Dejebe! 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 ¡Y como los gorilas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piglet! ¡Me lo dejó muy guango! ¡Oh! 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 ¡Sí, Piglet! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡No, tonto! ¡Por ese hoyo no! ¡Le voy a hablar a Christopher Robin!